estamos mostrando un poquito de lo que va a haber del menú para hoy el almuerzo este es un rico pollito a la plancha y en la plancha y así me gusta ese pedazo está pero rico y aquí pues está lo que es el arroz que ya por buen proceso también aquí tenemos la carne para los que comen carne variedad verdad y el que comen este ahí está el chimol para el que no quiera chimol aquí hay pues pepinito con rábano ayudado allá está el mentado nene ahí está el papá de la misión de ver todos los vídeos que había trazado allí con que buenos saludos para la clarita maria saludos ahí para el troquero pues que él pues este día estamos aquí y la verdad pues igual yo les quiero agradecer por lo que he hecho ahí por maletina pues para ellos una gran ayuda también está bien también está bien carito anda también este una blusa blanca un saludo muy especial para mí para mi amiga logur de sanchez ahí estamos saludos ahí para los uros de panamá para mí también para la amiga petra para todos los que para el esposo de ella para todos para el esposo de el esposo de y también para el hijo de ella también bendiciones y pues ahí gracias por siempre estar apoyándolo así que lo vamos a ver más anoche aquí estamos de mamatina y para el amigo roberto pacheco sí saludos ahí para don jorge ortiz también para el gato de california y para el otro gato también que era de cuilapa hombre para el otro gato y para el troquer que siempre ahí está pendiente el choquero para todos ahí los que nos miran para sandrita también un saludito muy especial también si nos está viendo la amiga en a lópez también don israel que mi madre me está preguntando según ella que estaba todavía le voy hasta los mandó para una comida le dije que la fuimos a comer y yo también pasaba a darle por usted a laura pero ella el sopa de marico si ya ha habido ese video mamatina ¿Quieres que hacer de cuáles? cuando le fuimos a ver la sopa de marico no no le está preguntando yo creí usted que le está dando complaciéndole a su esposo complaciéndole a los gustos si ese es el que estaba en estreno allí yo le digo yo que si sopa de pata habían hecho no déjalo no si esa era la sopa de él a ustedes le vamos a complacer una sopa de pata aquí sopa de pata yo también yo con deseos también todos andamos con deseos más o menos si como usted diga ya la caro por allá está que ya casi llega la hora de yo quería enfocar estos palitos le dan el aire a la naturaleza mamatina se siente aquí como allá en la jungla de arriba vamos mamatina como en una montaña chula yo le mando salud a todos los suscriptores que están con ustedes allí los que hablan en bien de mí y los que no pues que Diosito los bendiga y así son felices por ahí una señora pues que Dios la bendiga así es este pues eso eso como les digo yo allá estábamos hablando locuras con Rene y yo le digo puchiga dicen que lo que habla la boca uno de ellos tiene uno en el corazón y yo que tendré pero es cierto esas palabras que derramó porque lo que le abunden en el corazón a uno habla la boca lo que ya no aguantan aquí lo sacan pero señor porque hablaron de usted que no tenía ningún pecado lo crucificaron y que no hicieron con usted que era santo y podemos llamar a de uno así es pero bueno yo no sé si es verdad pero este yo siempre no sé quién me dijo esto porque yo lo tengo en la mente y así le digo a la clara y cuando invientan un chambre de mí yo digo ay déjalo me quitan mis pecados porque si alguien habla mal de uno pues y uno sabe que no son las cosas así pues no tiene por qué por qué sentirse mal yo soy feliz cuando me dicen que hablan de mí yo soy feliz así es sí porque si uno se pone a seguirle le da la razón a ellos a cabal y allí tiene que yo no me pongo por eso ajá si alguna persona le dice algo a uno y lo ofende uno tiene que responder al contrario para que vea que pues no es la misma persona así es pero bueno este vamos a seguir la comida la comida ya pues claro sí claro le damos algo de espacio bien chulada y aquí los agarró bien original miren la enfoca lo vemos bien porque a mí es en una toma algo negro medio yoyo no hay negra uuuh tu sas mamatina están a la manita mamatina a la manita a la manita a la manita nosotros nos vamos a encargar de contar de contar vámosle vámosle pues veinte veinte de veinte en veinte amigo cuarenta sesenta sesenta ochenta 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 cien 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 es de parte del amigo troquero de california cien a esta yo sé que las lágrimas pues hablan más que mil palabras así que por ahí está mi artina muy conmovida de ver esa bendición que de parte de dios verdad y de parte del amigo troquero porque dios es el que toca esos corazones para que puedan llegar a esa bendición hacia las manos necesitadas no tengo palabras con que expresar todo el agradecimiento que tengo para usted por esta obra tan linda que me ha dado pero que diosito va a multiplicar todo esto que hace con uno primero dios que así sea que diosito que diosito me lo tenga con salud siempre a usted y a su familia gracias yo no tengo palabras como agradecerle pero dios he estado viendo todo y yo solo soy el tesoro el tesoro el tesoro del troquero de california yo soy el asistente del tesorero yo soy el asistente yo soy el asistente viene y atina que dale reine no pues este nos conmueve mucho escuchar las palabras de mamatina y yo sé que el amigo troquero pues este se va a sentir se siente se está sintiendo muy bien al ver este y escuchar los agradecimientos de mamatina y pues ya podemos decirle amigo troquero misión cumplida este todo nos ha salido muy bien agradecemos a todas las personas que están viendo nuestros videos y decirles de que si tienen la intención de sumarse a hacer obras tan lindas como esta pues de las personas beneficiadas como ahora lo es mamatina no van a recibir pagos sino que de dios de nosotros solo van a recibir agradecimientos bendiciones pero dios va a ser quien va a recompensarles una a una las buenas obras que ustedes hagan así que amigo troquero dios lo bendiga y pues estamos muy contentos de poder este haber llegado acá y con esta linda bendición para mamatina solo el momento en acción señor Ramón que iba a decir no es que ni a ti me dice que no le alcanzan las palabras para darle las gracias al amigo troquero y yo siento que dios conoce los corazones de cada y quien y él pues sabe como que el troquero tiene gran corazón y pues así como lo hace sinceramente él ella también esos agradecimientos tal vez con pocas palabras pero son sinceramente hacia el amigo troquero así que muchas bendiciones amigo troquero y yo creo que este después de esto pues la alegría que ella siente pues se transforma en lágrimas no llora porque esté triste no que es una alegría es una alegría inmensa que siente que uno se pone a pensar que ni se lo cree ni se lo cree pues que la bendición esté en sus manos ni mi familia nunca me ha dado estas sorpresas que me han dado pero hay muchas personas mamatina que la quieren mucho y la estiman y pues yo también quiero a cada uno de los escritores que apoyan a la Carolina el abuelito Don Jorge Jorge Ortiz que la ha la ha tomado como nieta de ella a la mamá maría a papá Andrés dice ella a la de la comienza a la mamá Sandrita a la mamá Sandrita y ahí a todos los que les tienen la mano a ustedes yo también les tengo mucho cariño por todo lo que hacen con cada uno de ustedes aquí está la comidita a mi 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 ame de dios sobre usted y toda su familia exactamente si ya van 12 ya así que gracias por estarnos acompañando saludos para todos para despedirlo y los vamos ya creo que estuvo muchísimas gracias y que dios los bendiga a todos y muchas gracias también al amigo y los vemos en otra serie y esto se ve nomás en